Desde las primeras horas del lunes, gran parte de los trabajadores municipales de la Alcaldía de Cañas decidieron iniciar un movimiento de huelga debido a la disconformidad que existe porque supuestamente el municipio les ha incumplido parte de los acuerdos estipulados en la Convención Colectiva. Según los trabajadores, el incumplimiento se daría por el no pago de la peligrosidad, además de un reajuste salariar por costo de la vida cercano al 2%, así como la implementación de una póliza colectiva debida, esto pese a darse un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo entre ambas partes. El movimiento que se está dando es por exactamente un reajuste a los salarios, no es un aumento salarial, es un reajuste a los salarios que desde el 2009 no se da, tenemos una escala salarial desactualizada. Podemos decir con certeza que el movimiento lo está apoyando el 75-80% de empleados de la Municipalidad de Cañas. En realidad nosotros lo que queremos es sentarnos a dialogar con el alcalde sobre asuntos de la Convención Colectiva que no se han venido cumpliendo, esperamos que todo se solucione. Es una huelga para que se cumplan lo que dice la Convención Colectiva de Trabajo, se han agotado todas las instancias de conciliación, incluso con el Ministerio de Trabajo, se ha argumentado hasta la saciedad que la razón asiste a los obreros. Por su parte, el alcalde defendió que desde la Municipalidad están haciendo esfuerzos importantes por mejorar la gestión de dicho municipio y a su vez indicó que están revisando los presupuestos para cumplir con el alza salarial solicitada en la Convención. Nosotros sí estamos siendo muy responsables, revisando a profundidad ese estudio y ajustando a la realidad financiera de la Municipalidad esa situación. Así que eso está en vías de construcción y va en vías de resolución. Este movimiento representa el primero de su tipo, bajo el amparo de la reforma procesal laboral, ya que la ANEP estará solicitando en las próximas horas ante un juez de trabajo la legalidad del movimiento por incumplimiento jurídico.